Música 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 ¡Suscríbete! 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 Tanta adrenalina sube mi cabeza Miro como bailas y sale el fuego de tus caderas Y con un tambor tu y yo vamos acercándonos Es la tentación que me vuelve loco y me desespera Y es que tu cintura, mi sutil locura Me vas atrapando, me vas elevando Y es que está en tu cuerpo, nena Que respira vida, nena Y es que tienes todo en esta vida pa' gozar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!